Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza a terraza junto a Meme, que es mi mamá, junto al blanquito, junto al chiquito y junto a Pedro. Bueno, fuimos a once, ¡biooo! Y fuimos, por supuesto, a la pop a buscar las novedades. Ya cuando salga este video seguro que ya vieron el haul de once. Y bueno, voy a probar, les cuento, estoy buscando máscaras porque sigue agotada la kick, entonces voy a probar esta de Dapop que me gustó por su aplicador, ahí está, que dice que da volumen. Todas son comunes, no son waterproof. Vamos a estar probando los delineadores y no sé si alguna sombrita en crema. Es como que yo pensaba hacer un maquillaje. Empezamos, por ejemplo, con estos lápices. Estos lápices, este es en el número... Les cuento, antes de empezar con esto. Tengo puesta la base de Bogue, antes me puse el serum, el glow, el Skin Booster Radiance que tiene color amarillo, ahora se los muestro. Amarillo, no, es dorado, ¿no? Ahí. Que, bueno, es genial para reducir... Dice ser un nutritivo, hidratante y revitalizante que aporta luminosidad a la piel, ayuda a reducir visiblemente los signos del estrés y minimiza la apariencia de las pieles cansadas y apagadas. Su fórmula con vitamina C, extracto de coco, de cacao, de coco, el coco es lo que me falla, y frutos rojos, colágeno, aceite de damasco y jojoba, aporta luminosidad natural, dejando la piel suave, tercera y revitalizada, indicada para pieles normales, secas y dañadas, ¿no? Pequeña cantidad del rostro, ya me apliqué, después me apliqué esto, después me apliqué, bueno, en el párpado, seguimos, que queda todavía algo del Dermacolor de Crayolan, lo sellé con, este si bien es de la Gale, yo lo uso, polvo volátil de A2 Pigments, que lo tengo que terminar porque ya lo abrí, me hice los contornos con el bronzer 022 de Rimmel y con el Chocolate Max, que tiene una página en internet, ¿no? Bueno, no tengo sponsor de ninguno, así que es libre mi opinión para las que no me conocen o recién me empiezan a ver, así que, bueno. Bueno, fuimos a Dapop, pude ver muchas cosas, me enamoré totalmente de estas cremas, sombras en crema que son bellísimas, muy bonitas, pero bueno, estoy pensando en, tengo que un poquitito pasarme la brocha de lustre, esta es de Rouge, de pinceles Visage, que también tiene página, y es una página argentina, que queda acá en Flores, donde venden estos pinceles, ¿no? Pero los pueden encargar por internet y va a todo, son pinceles muy famosos, va a todo el país. Bueno, yo estaba pensando probar esta máscara, un labial que me dieron, rosita clarito, en el 07 líquido, yo no uso tan claro, pero bueno, es lo que iría. Después empezar con este lápiz, a ver, ponerme en los lugares donde tiene que haber luz, en la última parte, puedo darle un poquito más acá, así para, ya que estoy, defino un poco más la ceja, acá no le da mucho, acá un poco, ahí sí se nota el lápiz, acá arco de cupido, igual después voy a usar un iluminador, pero ahí va queriendo, va quedando siempre en vez de un jumbo, bueno, tener este lápiz está bien para los lugares donde tiene que haber luz, ¿no? Entonces voy poniendo. Este es el número 1, que es un blanquito que no es muy... Este es el 2. El 2 es más dorado. A ver si lo pueden ver bien ahí. Está acá. Son todos, sinceramente, muy suavecitos. No son una cosa guau que... A ver acá un poco de esto. Listo, no. Son tranqui. Y el 3 es un rosita. Con esto me puedo hacer... O sea, están hechos como sombras de ojo. Por ejemplo, este rosita sería ahí algo muy tranquilo. Este sí tiene algunas lucecitas, algunos destellitos. Ahí. Este de acá. Ahí. Pero me parece que más para usarlo, no para un maquillaje power como los que a mí me gustan. Después está el delineador negro. Y yo diría empezar... O bien con las sombras en cremas o nos vamos a los delineadores. Los delineadores... Este verde me lo quise. Ya me lo voy a estar poniendo siempre. Espero que estén todos súper, súper bien. Voy siempre batiendo. Batiendo, batiendo, batiendo. Bueno. Vamos a ver cómo queda abajo. Ahí. Lo que pasa es que te pones este delineador. Y ya estás. Ya es un pequeño toque de glitter. Tanto arriba como abajo. Ahí está. Voy a poner más acá. Y le vas dando el grosor que querés, ¿no? Arriba también te lo podés poner y ya estás. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí abajo. Lo ven, es muy, muy suave, con glitter verde. Muy bonito. Podría ponerme en un ojo, pero para que no quedaran los ojos distintos, hacer un ojo con este glitter y hacérmelo todo con glitter. Pero ya que estamos, vamos a usar, a ver cómo se comporta, vamos a usar esta sombra en crema, la número 02, que es este color. Me parece muy bonito. Me voy a ir con el dedo directamente, ¿eh? Yo ya tengo, ya me puse el Dermacolor, este de acá, y arriba polvo volati. Guau. Guau, guau, guau. Guau. Es una barbaridad. Como tengo ojo encapotado, lo voy a ir subiendo. Después, en otros videos, les voy a ir contando la duración, porque todavía me lo voy a dejar hasta la noche. No puede ser más lindo. Me podría hacer el otro ojo del otro color, pero tengo la verdad que salir. Podría ser, porque hoy en día se puede usar. Me voy bien al párpado de arriba, al párpado fijo. Que las que tenemos ojos encapotados, tenemos mucho párpado fijo. Vamos al otro ojo. El que no me veo. Corre, que es un tatuaje. Pero hay que tomar poquito, ¿eh? Hermoso, 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 es poco. Yo cuando las probé me iba a traer una, la verdad, porque es 500 pesos. 500 pesos, a las que están de Revlon, que están casi 2.000 y pico, o 3.000 ya, no sé. Ya son todos precios estimativos. No es nada. Pero para 11, cada producto, 500 pesos, es mucho. Entonces, bueno, ahora vamos a, yo me voy a poner, quizás vamos a probar este plateado. Si bien no va porque va con un dorado. Voy a poner un toque acá. Hay que batirlo bastante, porque si no, no sale. Para dar como una luz ahí. Quedan unas pequeñas, muy, muy suave, una belleza. Ahí está, se nota el detalle de cerca, ¿no? Ustedes lo podrán ver. Pero se notan. Queda muy, muy bonito. Bonito. Bueno. Abajo le voy a dar un... Un toque de azul. Bueno. Hay que distraerse. Yo, la verdad, me estoy distrayendo un poco. Este arriba del otro, lógicamente, va más power, ¿no? Hasta la mitad puedo ir. Pueden tomar un aplicador o un sopo y ahí sí hacerlo como una sombra, ¿no? A ver si me entiende lo que les digo. Por él, en esta parte, voy a ver si me entra un hisopo y le voy a poner ese toque plateadito. O sea que, si bien estoy sobre dorado o sobre un... Sí, sobre un... Pensé que era un rosa, pero es como un ocre. Le voy a... Le voy a... Porque los probadores vienen con un palito, digamos. Entonces, es hermoso como corre. Acá quedó así el... Le voy a poner... A ver si puedo acá... A toquecitos... Poner un poco más de brillo. O con el dedillo... El dedo no hay con qué darle. Ahí. Le doy... O sea, se puede usar... Si no tienen primer, corrector, se ponen la base. Y si no tienen la base para el párpado, se ponen una cremita común de día. Y bueno... Ven, ya queda todo con una luz. No sé si me pueden ver bien. Pero bueno... Queda muy sublime, la verdad. Amo, amo esto. Vamos a darle unos toquecitos de verde. De azul. De azul es más fuerte. Pero el verde va mejor con esto. Acá. Ahí. Queda muy bonito. La verdad que hermoso. O yo misma me digo... Yo después digo... Ay, ¿cómo se dice del maquillaje? No, no. Pero queda... La verdad queda muy, muy, muy... Muy suavecito. Muy... Ahí. O sea, que le podemos dar muchos usos... A los delineadores. Eso es lo que nos importa. Y a todo. Lo que nos ponemos en los labios puede ir en los ojos. Todo. Vamos a ir ahora... Hasta que se me seque un poco el delineador. Quedo todo lleno de glitter. Vamos a ir a delinear un poquitín los labios. Voy con el ruby rose. Estos salieron 100 pesos cuando los compré. Estimativo. El color ya ni se ve. Pero tiene que ser este así. Hago arco de cupido. Entonces hago una X. Si no... Hago arco de cupido, no hago nada. No los voy a agrandar. Como es muy suavecito de rellenar... Y aparte me dura más. Con este mismo... Con este mismo me puedo delinear los ojos. Se usa muchísimo. Ahora Abón sacó hasta un delineador rojo. Este lo puedo usar para los labios, para los ojos, para todo. Las cejas de color también es otro. Y yo tengo un delineador que tengo que usar. Pero no sé si usarlo en este video. En este video va a ser de Dapo. Porque tengo unos delineadores que me compré en DD2. Que lo tengo por acá. Que son estos. Que quizá me lo aplique a lo último. Bueno, los estoy buscando. Los seguiré buscando. Bueno. Es para... Un delineado que te lo aplicás con... Es un sticker. Vamos a ver qué tal. Qué tule. Bueno. Nos vamos a los labios. Nos vamos con este labial líquido que me dieron de regalín 07. Un tester. Se siente re cómodo. Vamos a probar acá. Es muy lindo. También me lo puedo poner en los ojos. Todo, ¿no? Bueno. Vamos a la máscara de pestañas. Si, el delineado lo quiero probar. Pero bueno. Me parece que ya después, aunque haga un videito muy cortito, lo pruebo. Vamos a máscara de pestañas. Es esta verde porque me gustó el aplicador. Antes me voy a poner iluminador. Voy a hacer un poquitín. Esta, la brocha de lustre, se pasa con toda la fuerza del mundo. Nada suavecito. Lo que pasa es que uno no tiene la fuerza de un maquillador, de un hombre. Entonces, bueno, hasta ahí podés pasarla. Pero es una brocha que se pasa fuerte, fuerte cuando se termina, ¿no? Como para unificar. Me voy a poner de esta paleta de Ruby Rose, que amo. Que fui a once, pero no la encontré. Esta me quedó. En Bella Central también está vendiendo Ruby Rose. Ya me voy a... Pero es todo once esto. Yo siempre uso el kit. Pero voy a usar... Miren los colores. Esta paleta se llama Highlighter Palette. Ahí está. Bueno. Voy a hacer así. Y voy a tomar este color, el Beauty. Este de acá. Antes voy a tomar este bien clarito. Me lo voy a poner acá. Wow. Wow. Bueno. Es una bestia peluda. Esto es... Miren lo que es esto. No. Esto apenas hay que tocarlo. Este lado sale como puede. Sale la pizza. Sale el final como... Bueno. Es una cosa de locos. Acá en la puntita de la nariz, en el arco de cupido, a la pelotín. Que es un toque y te hace una barbaridad, barbarie. Con un blender. Trato de... Esfumarlo. Acá mucho no me veo. Y después me voy a ir a este naranjita de acá. Este. Este de acá. Si es muy parecido al kit. Hacerme como un... Bien redonditas. Los pómulos. No es que yo los tenga redonditos. Ni altos. Si no, es el efecto del maquillaje, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hacemos también con... Alguna brochita. Estas se están... Se están usando bastante. Estos abanicos. Bueno. Esta es una belleza. Si la encuentran, cómprenla porque dura un montón. Es como la Chic Play, pero... Más que todo son iluminadores, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Que yo quiero buscar máscaras. Entonces, eso es lo que me está llevando. Ya me pongo antes de ponerme la máscara. Me voy a poner el delineador en gel negro. Podría ir uno en verde o... Pero bueno. Estos de A2 pigmentos. A ver, ¿dónde está el negro? Tururún, tururún, tururún. A ver, a ver. Acá está. Son Razor Cut. Súper los recomiendo. Pero igual. Bueno, este es blanco. El negro no sé dónde. Si lo encontramos ahora, lo pongo. Si no... Razor Cut. Usé muchos delineadores. Entonces estuve con... Con, 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 con. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Seguimos con más novedades. Ya vengo. Bueno, volví. Les estaba hablando de estos stickers. Miren lo que son. Miren en distintos colores. Ya me puse uno. La verdad que es fácil de aplicar. Un poco medio se dobla. Pero ahora vamos a la máscara. Que es lo que me interesa. Que quizás en este ojo tanto no se va a ver. Porque, bueno, está el sticker. El sticker... Acá hay un toquecito que quedó medio... El ojo... Son para ojos grandes. Lógicamente uno lo va adaptando. A lo que puede. Ahí yo tendría que hacerle un cortecito. Pero no está... No está... Eh... Es fácil... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Se pone que con el ojo cerrado va bien. Me parece re... Miren qué bonito. Me parece muy bonito. Muy de fiesta. La verdad que con... Nada más con este delineado ya estás. Y ojo que yo estoy con ojo encapotado. Vamos a la máscara. Me sorprendió. Por eso aproveché para ponérmelo en un ojo. Para que lo vean. Los venden en once. Yo este lo compré en de dos. Lógicamente, cien pesos más caros. Vamos a este ojo que no tiene nada. Sí me puse Sarovsky. Y vamos a este ojo a ver qué tal que tule la máscara. A mí me gusta que salga bastante cantidad. Cuestión de hacerlo rápido. No tener que pasarme 20 capas. Me gusta, eh. Ya después les voy a ir diciendo cuánto me duró. En este... Claro, las... El sticker... No deja mucho ver las pestañas. Pero... Quería que lo vean porque es una linda opción para una noche. Y miren que yo compré los stickers de delineado y no me gustaron, eh. Los compré en once. No es la misma forma ni pegan tan alto que como este, eh. La máscara me está gustando. En próximos videos les voy a ir diciendo o la voy a ir usando. A ver cuánto me duró. Porque yo uso la Kik o la Unlimited. Ya saben que es... Vamos a ver si... Sí, está bien la máscara. En estas no se ven porque es mucho el brillo que tiene abajo. Pero... Está bien. Les cuento. El labial transfiere. Transfiere. Lo tengo por acá. Lo tenía por acá y sí transfiere. Así que si buscan labial intransferible, por lo menos estos, así chiquititos. Este es un tester. Pero los que son mate, por lo menos este, transfieren. Tarda en secarse. Bueno, no se seca directamente. Lo dejé en la mano y no se secó. Bueno, me parece buena la... Por lo menos está verde porque miren que viene con distintos aplicadores. Acá, lógicamente quedó distinto porque estamos con un sticker. La verdad que me parece buena la idea del sticker, ¿eh? Está muy... Está esplateado y negro. Me parece, dije, bueno. En DD2 estaba... Les cuento. Acá les muestro el precio. Precio estimativo. Estamos hablando de octubre. Master Attention Discare Makeup Cotton. Ah, me parece que viene con algo más. Bueno, la máscara me gustó. Ahora les cuento del... No sé qué pasa con el sticker que dice... Acá... Para remover, cleaning. Viene con un disco... Para cada pieza usarla. Please run a nice and lips. Después del uso... Ya mucho no entiendo. Está bien. Bueno, no sé. Viene con un sticker acá en la parte de atrás. Pero bueno. Me gusta. Me gustó. Las sombras de La Pop son un fuego. Vamos ahora a verlas. Ya igual yo se las mostré en el... Me gustó la máscara. Que soy muy hincha con la máscara. Este es el 2. El 3. El 1. Y el 4. Vamos a estos. El 1. Agarré un poquito el espejo. Re cremosita. Re cremosita. Ahí. Guau. Una belleza. Una belleza. No tienen brillo. No tienen brillo nada. Y son en crema. Porque la moda ahora la tendencia es todo en crema. Para no aplicar textura. Ah, me olvidé de mostrarle esta a las 2. 2. 2. 2. 2. Viene totalmente sellado. 2. 3. Wow. glitter prensado estaban los los que tengo los nuevos no los vio la verdad hacía tanto que no lo hizo y está a las 5 que está media ahí porque hay que está sacar de la tapita tan fresquita tan fresquita que bueno ahí bien lo que es no se trabaja re fácil porque la trabajas con el dedo la subís arriba yo les voy a ir diciendo también la duración a ver cuánto me dura hoy que tengo que salir ahora bueno me sacaré de mi sticker sticker muy lindo bueno bueno si te gustó hasta acá el vídeo lo mejor que puedes hacer aparte dejando un comentario si querés un like es suscribirte a mi canal de asis s m r a tapia en español sale pegadito a este canal estoy con mi perrita frida y bueno y ese es un gran favor aunque no te guste suscribirse porque bueno todo lo que venga de allá te va a ayudar a que no te claves viste que puedas ver los swatch completos de todas las cosas que compro en todo moda en 11 en productos de farmacia como revlon en pigmentos que comprometría colores bogué hablando de bogué no te claves con esta máscara nueva que salió malísima no me es esta bogar resist 36 waterproof dije bueno voy a tener una salen mil y pico era la máscara tic 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 me gustaba el aplicador ahí bueno les cuento las deja a mí me las dejó todas juntas mal no no me gustó cómo quedó estas quedan bien por lo menos y aparte sacarlo yo tengo otras máscaras que son water proof sacarlo fue una odisea vaselina bifásico aceite de bebé por suerte no se me cayó ninguna pestaña como la de reblor no pero no la recomiendo así que bueno por lo menos ya tenemos esta máscara y estos delineadores que ya les hago la pruebita este es el plateado vamos a ir acá mejor a la mano muy bonito muy bonito muy bonito mire lo que es esto este es el número 2 el número 1 no lo traje porque era apenas perceptible muy delicadito está lindo igual pero es plateado es lo mismo este es el número no están batidos así que lo saqué el 4 es este y este es el 6 que es azul lo pongo así tipo llenito como para que veas el color más que todo no es muy lindo el delineador muy lindo de aplicar me parece que está bueno bueno gracias por ver el vídeo y muchas bendiciones para todos y fuerzas que bueno que todos estamos pasando por esto y vamos a salir de alguna forma a no deprimirse a estar bien fuerza fuerza porque a centrarse en el objetivo de cada uno y quizás no a tomar no atormentarse con tanta televisión que a veces nos deprime nos es mucha la información para tener para para poder seguir teniendo fuerza y a veces la información te aplasta entonces tranquilos no tengo que vivas en una nube de p pero tampoco estar continuamente enchufado en todo porque si no no puedes hacer no puedes trabajar no puedes salir de tu casa no puedes hacer nada y la vida continúa besos y bendiciones y fuerzas para todos